¿Quién ganará el segundo collar de inmunidad hoy jueves 16 de mayo? Luego de que Rasta se hizo de la primera inmunidad este jueves 16 de mayo, se pondrá en juego el segundo collar, que te diremos quién lo ganará en medio de conflictos y problemas. Rasta ya está del otro lado, disfrutando desde un lugar seguro lo que pasará entre el resto de supervivientes de la quinta temporada de Survivor México, y a la espera de quiénes serán los otros dos que avanzarán a la gran final, con la obtención del segundo collar de inmunidad, que se pondrá en juego este jueves 16 de mayo, y el tercero se disputará el viernes en medio de conflictos y problemas. En una competencia muy pesada, fuera de lo que nos teníamos acostumbrados en esta quinta temporada de Survivor México, Rasta finalmente logró hacerse de su primer collar de inmunidad, a lo que muchos les dio coraje que esté blindado y haya amarrado ya su lugar en el próximo consejo tribal, y evitando el duelo de extinción, por lo que deberá de trabajar el doble para ganar el segundo, que se pondrá en juego este jueves 16 de mayo, y que aquí te decimos quién lo ganará. También habrá un momento crucial cuando Esma y Gaby se metan en graves problemas, que pondrá en peligro su alianza, por lo que debemos esperar a ver qué pasará entre ambas, pues las dos podrían llegar a la final, al tiempo que Warrior sorprenderá a todos, al sacar un papel, un papiro mágico, que determinará gran parte del futuro de Jon, en esta quinta temporada, respecto a quién se llevará el segundo collar de inmunidad, con lobo muy cerca de ganarlo junto con Gaby, por un premio que Warrior aguarda, se trata de algo espectacular, se especula que será una moto o una motoneta, la ganadora de la inmunidad finalmente será Esma, quién puede esperar eso o cualquier otro tipo de recompensa. ¡Gracias!